La historia esta de Maldita Pobreza me gustó. Por esta canción fue que conocí a rock. ¿En qué tono más cuando me canta esto? En re. Ya sé los tonos, sí. No toco, pero... Tarú no soy. No fue a la escuela porque no pude, no porque no haya querido. Neso sol trabajaba con mi padre en el cultivo. Esa Maldita Pobreza se había ensañado conmigo. Como las tierras no eran de riego, a veces no había cosechas. Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa. Mis hermanitos contentos y yo con mucha tristeza. Con envidia de la buena yo miraba a mis amigos vistiendo ropa de marca y botas de cocodrilo. Y yo con cuaraches de llanta y pantalones rompidos. Pero ahora las cosas cambiaron mucho y también decimos a veces elegante. Ahora las cosas cambiaron mucho. También te he visto elegante. Y la gente me pregunta si soy narcotraficante. Mi familia ya lo sufre Y eso es lo más importante Les doy de todo lo que no tuve Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es el maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Antes tomaba aguardiente Y hoy como de lo mejor Cerveza si se me antoja Bucanazo del patrón Maldita